Supermercados Marcial está de aniversario y un año más quiere celebrarlo con sus clientes. Por eso, desde el 10 de octubre hasta el 6 de noviembre, por cada 25 euros de compra en los establecimientos Eurospar y Espar de Arrecife, se obtendrá un Rasca y gana. Habrá miles de premios directos, vales de compra, smartphones, tablets, Playstation 4, robots aspiradores y muchos más regalos. Además se podrá participar en el gran sorteo final, si finalmente no se gana uno de estos premios, donde se sortean dos coches Renault Clio y un año de compra gratis. Cada rasca vendrá identificado con un código que deberá introducir en la web www.aniversariospar.es hasta el 15 de noviembre. Será el miércoles, día 20 de noviembre, a las 12 horas, cuando se realice el sorteo comunicándose el resultado con los ganadores, el viernes 22 de noviembre en todas las tiendas y medios de comunicación.